¿Cómo medir la velocidad de tu código en Java con JMX? Pero bueno, si hablase únicamente de eso, tardaría como unos 5 minutos. Entonces, básicamente vamos a hablar un poco más general de JMX, que para quien no lo sepa, es Java Management Extensions. ¿Hasta aquí seguís todos en la sala? ¿No os queréis ir? Vamos a tener un problema porque ya no tengo más transparencia. Esto es todo. No, es broma. Bueno, un disclaimer, el tema no da para mucho. Puede que dure media hora o menos incluso. Si eso nos gusta o algo, pues ya lo siento. Pero no hay para más. Para quien no me conozca, soy Geray Darias, soy desarrollador de software, trabajo en Ocho Karata y este es mi Twitter y mis datos de contacto. Bueno, algunos facts sobre mí, como hablar de uno mismo siempre es complicado, pues lo hizo David también. Tengo 35 años, soy ingeniero en ciencias de la computación, como dirían en Estados Unidos. Soy desarrollador ágil, me gusta el X-Noting, dicen que cocino bien y me gusta mucho la ciencia, sobre todo ciencias aplicadas, ingeniería. A grandes rasgos. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, cuando vayas a trabajar en un proyecto o descubrís una nueva tecnología, ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Google? Sí, es lo normal. Llegas a Google y pones JMX y bueno, una de las primeras páginas que te aparece es esta. Obviamente, porque es la documentación oficial. La documentación oficial, en fin. Tiene buena pinta, decía al principio, tiene muchos enlaces, parece que está completa, pero la documentación oficial de Oracle es más bien esto. Es un desastre. Tú pinchas y son 404, 500 y la home de Developer Works de IBM. Bueno, bien. Pero te pones a buscar y debajo de los escombros, quitas un poco de arena, pues encuentras más o menos lo que es. Entonces, ¿qué es JMX? Es una tecnología, obviamente, que nos permite exponer datos de nuestras clases hacia afuera y además también invocar métodos de nuestras clases, si así lo quisiese. Por eso se llama Management Extensions. Y es una tecnología que se divide en una serie de capas, que le han puesto unos nombres que ellos creían que estaban bien. No sé por qué las han llamado así, no estoy de acuerdo, pero bueno. Tenéis vuestra capa de clases, que es la que va a estar instrumentada. Es donde vais a poner vuestros métodos que queréis exponer hacia afuera. Tenéis una capa de servidor, que la provee la Java Virtual Machine y permite conectarse con una serie de clientes. Por eso os digo que servidor, clientes, lo llaman servicios y agentes. Bueno, es el nombre oficial, nos quedamos con él. Bueno, en la charla vamos a tocar esta capa y esta capa. ¿Podéis hacer cosas con esta capa? Pues a lo mejor, pero nadie lo hace. Es decir, te la provee la Java Virtual Machine, no la toques. Vale, ¿qué es JMX? ¿Os ha quedado claro? Quizá no tanto. La pregunta correcta es, ¿para qué quiero JMX? Pues tiene dos usos principales. Monitorización, es decir, ver datos de vuestra aplicación en tiempo real y gestión. Este es un caso menos utilizado, pero permitiría cambiar cosas en vuestra aplicación en tiempo real, en runtime. Y ahora dices, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, hay aplicaciones que no requerirían nada así, pero hay otras que sí. Por ejemplo, si has diseñado un pool de conexiones, si eres Hibernate, si Flexipool, que es una librería que europea los pools de conexiones y te ofrece un montón de estadísticas, pues quieres tenerlo, pues son sistemas que sus datos sirven para optimizar. Y además, también puedes tener, por ejemplo, cambiar el nivel de log en caliente, sin necesidad de reesplegar la aplicación. Todas esas cosas en producción sí que las queremos. Dependerá un poco del tipo de aplicaciones que hagáis. Entonces, vamos a entrar ya en materia. ¿Monitorización? Vale. Tanto la monitorización como la gestión van en la capa de, en esta capa, que son vuestras propias clases. Y para exponer datos, tenéis que definir una interfaz. Primero, vamos a ver código, o sea que no os preocupéis. Una interfaz que tiene una serie de convenciones. Por ejemplo, tenéis que llamar a la interfaz M-Bin al final. ¿Por qué? Porque le dio la gana que lo desarrollase en ese momento. Y tienen que ser Gether y Setters. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Una vez que tenéis esa interfaz, la implementáis. Obviamente, porque si no, con la interfaz, ¿qué vais a hacer? Nada. Implementáis, con la lógica que corresponda en cada punto. Y ya tenéis un BIN. Así por sí solo no funcionaría. Tenéis que registrar el BIN para que el servidor los ponga hacia afuera. No vamos a entrar muy en detalle. Esto no se puede tocar. Es así y se acabó. Hacéis la instanciación de vuestra clase. Llamáis al servidor de BIN, le dais un nombre. El nombre vamos a ver en el código cómo se hace. Porque también tiene una convención. ¿Vale? Y lo registráis. ¿Tan sencillo? Tan sencillo. Lanzáis la aplicación y os conectáis. Vale. Pero sin una demo, a lo mejor, quien no haya visto JMX. Bueno, una buena pregunta que no he hecho. ¿Quién conoce JMX y lo ha usado? Bueno. Pues ya os podíais haber ido. ¿Por qué? Vale. Vamos a ver el código de cómo exponer datos de una aplicación. Es una aplicación muy sencilla. ¿Vale? No quería ser una aplicación compleja porque no tiene ningún sentido. Esto es un main, básicamente, que llama a una clase. Y esta clase en su constructor tiene la exposición. Se ve, al fondo no veréis nada. ¿Hasta dónde se ve? Ah, vale, vale. Es que no me avisaron que hay otra pantalla. Ok. Vale. Pues básicamente, lo que os comentaba. Una instanciación de vuestra clase, SystemStats, será la clase que implementa nuestro BIM. Yo le he dicho que vamos a poner el total de escrituras, los SREATs, y tiene un método de setting de SREATs. Eso no lo vamos a tocar hasta que hagamos gestión. Vale. Ok. Ok. Esa clase la instanciamos. Se está cumpliendo. ¿Se oye bien ya? Esta clase la instanciamos. Y lo que dije, llamamos al servidor, le damos un nombre. Los nombres son de este tipo. Un paquete, por así decirlo, es un espacio de nombres. Type y el nombre que queréis darle. Además, si quisieseis otro nivel más, podéis poner coma name, igual, y daría otro nivel más de intentación. Ahora vamos a ver esto corriendo. ¿Qué pinta tiene? Vale. La aplicación está corriendo. Vamos a la consola. A ver, ¿cómo lo vamos a ver? Pues hay una serie de aplicaciones. Por ejemplo, JConsole. Si habéis instalado un Java SDK normal, sin quitar mucha floritura, el JConsole te vendrá de serie. Aquí está todo lo que nos podemos conectar. Son cosas de las aplicaciones Java que se han lanzado. Yo sé que esta es la mía. Me conecto. Probablemente lo hayáis usado alguna vez para monitorizar la presión en memoria, número de threads y cosas así. Y si no, pues lo recomiendo. Es una herramienta que sirve muy bien para ese tipo de cosas. Veis aquí el nombre de paquete que había definido previamente. Com, aka, data, jmx. SystemStatch es el nombre que le di. Y tiene una serie de atributos. Threads. Y TotalWrites. No es una aplicación muy maravillosa. Tiene este tipo de cosas que le das y no responde. Entonces, es más, le he dado TotalWrites y me muestra Threads. Eso no es fallo mío. Es fallo del JConsole. ¿Qué hacemos? Será el JConsole. Era una herramienta y en el 99 molaba. Y ahora es una castaña. Y con Java, por lo menos en las últimas versiones Java 7 y Java 8, viene Oracle Mission Control. O Java Mission Control. Hace lo mismo, pero lo hace mucho mejor. Por eso tarda más en cargar también. Es lo que tiene. Entonces, os recomiendo que hoy en día utilicéis Mission Control. Es una aplicación que te viene con la... Cuando instalas el SDK de Java, funciona bien y te permite hacer todo este tipo de cosillas. Entonces, veis que están más o menos las mismas aplicaciones de antes. Decimos que es el servidor de Binge. Y no nos va a proveer nada distinto al otro. Nos lo va a mostrar más bonito, va a ser más eficiente, más rápido, pero nos va a dar los mismos datos. Y así es como podéis monitorizar vuestra aplicación usando JMX. ¿Veis? Con IK Data, System, y aquí tenéis los dos valores. Bueno, no parece muy complicado, ¿no? Una cosa muy chorra. Pues vamos a volver a la presentación. Bueno, cualquier duda que tengáis en cualquier momento y demás, ya sabéis que podéis decir, levantar la mano y demás. Vale. La demo. Habéis implementado vuestro primer BIM, pero también hay una serie de buenas prácticas. Esta es la página de Oracle, una de las que sí funciona. Tiene su página de buenas prácticas, la cogéis, la cerráis y os leéis este libro. Básicamente, si habéis leído este libro, lo que dice la página de buenas prácticas ya lo cumplí. Para hablar un poco de la convención, pero poco más. Y bueno, os recomiendo que os lo leáis, aunque no haya JMX. Es un buen libro. Y lo tenéis en español. No. No. Hay tres cosas que se deben desinventar. La bomba atómica, la bolsa, y la traducción al español de este libro. Es una castaña. Léedlo en inglés, por favor. Mis 20 céntimos. Aplicad el principio de responsabilidad única. No mezcléis lógica de instrumentación con el core de vuestro negocio. Si habéis visto, yo metí ahí, en el constructor de una clase, supone que es de mi negocio, toda la lógica de registro del BIM. Intentad mantener esas dos cosas por separado. Es una buena práctica y os va a ahorrar más un dolor de cabeza o permitir desconectar la monitorización. Porque, claro, hemos monitorizado los datos, pero en una aplicación de verdad quieres monitorizar muchas más cosas y quieres sacar la media, la mediana, quieres hacer los percentiles. Entonces dices, esto empieza a ser... Esto empieza a ser un poco de trabajo. Si yo me dedico a otra cosa. ¿Qué hacemos en el mundo real? Usamos ya herramientas que nos proveen eso. Nosotros, en nuestro caso, usamos Metrix. ¿Qué hace Metrix? Facilitar todo el tema estadístico. Coge Metrix, lo metes en tu proyecto y él te resuelve el problema de registrar eventos. Ahora lo vamos a ver en una demo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Crea registros y con esos registros tú puedes crear meters o métricas. Y te las permite exportar en infinidad de formatos. Y uno de los registros que permite es JMX. ¿Sabes que me siento? Se acopla al portátil. Vale. El código es muy sencillo también. Es mucho más sencillo del de antes. Y veréis ahora el uso de patrones correctos. Es decir, no mezcla nada lo que son las métricas con lo que es nuestro código. Lo primero de todo es creamos un nuevo registro de Metrix y le decimos que ese registro nos lo porte con JMX. Se acabó. Y él ahí ya tiene el código de registro del BIN y demás. Sin mezclarlo nosotros en nuestros constructores ni en nuestras instanciaciones ni nada. Y lo que sí le hago al command executor es pasarle un registry. Si queréis ser mucho más puristas envolved esto con vuestras propias clases y usar Metrix debajo pero ahí ya nos metemos en otra charla distinta también. Entonces con el registro podemos crear unos meters y con esos meters hacer el mark. No lo comenté antes pero lo que hace esta aplicación básicamente es parar el serial y ir registrando eventos aleatorios. ¿Qué nos va a dar esto respecto a lo que tenía antes? Pues una cosa bastante chula que es datos estadísticos que previamente no teníamos y que son configurables. Es decir, nos permite definir histogramas HDR que nos den los percentiles y demás. Si estáis haciendo medición de vuestra aplicación es muy importante porque no es lo mismo. la media de mi latencia es 300 milisegundos. La media es un valor relativamente de poca utilidad. Lo normal es que con pruebas los percentiles. Si tú tienes un percentil 95 de un determinado valor, 300 digamos que es un buen valor, pues entonces está bien. Tú puedes tener una media de 300 y un percentil 95 de 1200. Entonces, eso es lo que nos provee Metrix. Esos valores que no, que si los ponemos a calcular nosotros es muy complicado. Quizá alguno dirá, va, yo me puedo programar un Metrix en una semana en casa. Un respeto porque hace cosas que a lo mejor no contempláis como el sampleo y cosas así. Porque, obviamente, si metéis en vuestro código mediciones en un código que hace miles de millones de operaciones y eso lo estáis registrando, casi que a lo mejor la medición afecta a vuestro código. Entonces, por eso usar Metrix es una buena práctica. Metrix es configurable, pero el nombre de paquete que nos va a dar es Metrix, por defecto. Yo no lo he configurado porque no quiero complicar la prueba. Y veis que tenemos el Reads y el Grides que son los dos meters que definimos. Y habéis visto que ya nos da el Count, el Rate de los últimos 15 minutos, del último 5, la media, la mediana que diga. Podéis configurarlo y nos puede dar mucho más. Como dije, los percentiles son muy útiles. Una librería muy, muy interesante. Creo que hay otra que me comentaron ayer, JMX Trans, que hace algo similar, pero sinceramente yo no la he usado. Entonces, lo que sí os recomiendo es que uséis una aplicación de este tipo. No intentéis hacer todas las mediciones vosotros mismos porque, primero, no es vuestro core de negocio. Segundo, no es tan sencillo como parece. Vale. Hemos visto cómo definen nuestros pins y cómo hacerlo utilizando herramientas como Metrics para hacer mediciones correctas y bien. Dijimos que íbamos a hablar de dos partes. La siguiente parte es los clientes. Para conectarnos al servidor y ver datos hay distintas opciones. Están las opciones oficiales. Las que provee Oracle, por ejemplo, como el JConsole. Ya lo dijimos. JConsole lo olvidamos. Bueno, está Visual VM. No está mal, hace lo mismo que JConsole, un poco mejor. De todas las opciones oficiales, quedaros con Mission Control, en mi opinión. Y a eso es al gusto. ¿Tenéis otras? Sí, hay opciones no oficiales. Hay 300.000. Podéis usar el JMX Console de JVox si desplegáis en JVox. C-Pro, si usáis Tomcat, también tiene consola JMX. Incluso hay cosas tan bizarras como JMX Term, que es JMX en una consola. ¿Por qué? Pues bueno, porque estáis en un servidor Headless y lo necesitáis. Hay millones de opciones. Después están las opciones Ultra Pro. Las Ultra Pro que se traducen por cara. ¿Por qué? Porque bueno, porque tú tienes cinco, seis, siete servidores, quieres monitorizarlos, entonces ya te tienes que ir a los Hyperic, a los New Relics, a los Datadog. ¿Para qué quiero eso? Si yo, bueno, se lo quieres porque quieres medir en un sistema real, con varias máquinas. Entonces, lo que hace Datadog o New Relic es quedarte alertas, hacer consolidación de servidores, crearte alertas de varios servidores consolidados, permiten cosas bastante interesantes. No solo permiten esto, algunos permiten incluso a partir de thresholds de JMX llamar a JMX a su vez para que nuestra aplicación reaccione. Las veces que yo probo eso, bueno, hay que hacerlo con cuidado porque cuando dejas que un sistema automático empiezas a tomar decisiones, pues a lo mejor se te va a la mano. Y después está una opción que existe, que hay alguna vez que puede ser necesaria, son pocas, que no se os vaya a la cabeza ahora y empecéis a, pues me voy a crear mi propio cliente y tal, se puede hacer, pero con cuidado, ¿vale? Es la opción artesana. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Es casi igual de sencillo que exponer los datos con JMX. Es decir, crear el cliente es lo sencillo. La lógica que metáis ahí, cuidado, eso se puede disparar. Entonces, tenéis que hacer dos pasos. Conectaros a un servidor, pues lo mismo. Creáis una URL, ahora os enseñaré, no la he puesto porque en una transparencia eso queda muy mal y confunde. Con esa URL un conector y con ese conector la conexión. Se acabó. Este es el código y no podéis hacer mucho más. Eso es lo que hay. Con esa conexión al servidor ya podéis buscar un BIN. O sea, el BIN que hemos creado antes lo pueden buscar con esta instrucción. Y cuando tenemos eso, pues, magia. Podemos hacer de todo. Podemos ir, obtener un dato, a partir de ese dato llamar a un método y que ese método haga algo. Bueno, se puede. Lo voy a demostrar ahora. Ya os digo, con cuidado esto que se os puede ir de las manos. Como es lógico, este código es un poco más largo y depende de que tengamos una aplicación que estés poniendo JMX. Entonces, lo que voy a hacer es parar esto. Voy a exponer la primera que teníamos, interface simplemente, application app. Y nos vamos a conectar a esa aplicación que teníamos antes. Recordad que tenía un getTotalWrites, getThreads y setThreads. Lo vamos a hacer con nuestro cliente que para esta ocasión sí lo he definido todo en el mismo main. Para simplificar, es conectarnos a una URL. Una URL de JMX tiene este aspecto. Usa RMI y hasta ahora nadie le ha levantado la mano para hacer preguntas ni nada. Nadie me ha preguntado si es configurable el puerto o dónde se conecta o por qué me estoy pudiendo conectar. Yo estoy usando IDEA e IDEA estás poniendo los JMX por defecto, pero eso se puede configurar. Es más, si arrancas normalmente posiblemente no esté configurado y seguro o casi seguro no está configurado para que sea remotamente. Claro, esto lo quieres tener un servidor en el mundo, no en cualquier lado. Entonces, si queréis hacer eso, yo aquí este en concreto sí le he puesto configuración propia para enseñaros un poco cómo es. con opciones del Java, al lanzar Java, pues le decís que vais a usar JMX Remote, que queréis que el puerto que uses es el 9010, por defecto normalmente suele ser el 1099, le decís que no queréis conexiones locales nada más y después pues tiene también seguridad. Aquí está desconectada obviamente porque no quiero crear ficheros de seguridad y conectarnos con password y demás para efectos de la prueba. Así es como lanzáis exponiendo con JMX y os conectáis con esa URL. Básicamente los datos que configuráis que tenéis con este proyecto son vuestro host y vuestro puerto. A menos que hayáis cambiado algo más en el servidor pero es raro. Como vimos antes tenéis la URL con la URL un conector y con el conector la conexión. Y usamos el nombre de link que definimos previamente lo busca y nos devuelve un proxy y con ese proxy ya podemos hacer toda la invocación que queramos de llegas tarde llegas tarde pues se está acabando. con el bin con el proxy del bin que hemos creado pues ya podemos obtener nosotros mismos en nuestro cliente el get total rise el get threads y el que ha un método aquí keep healthy que hace lo que habíamos dicho oye seteame quiero aumentar el número de threads oye cuando el número de threads sea mayor que 10 reseteámelo a 5 este código no hace nada es decir solo setea y devuelve valores ¿podéis hacer eso de verdad? sí no todas las aplicaciones requieren eso no que no se os vaya la pinza entonces como interface app está levantado podemos ir al cliente arrancarlo y ahora este sí tiene prints para ver aquí un poco lo que está haciendo ahora me dejarán mal ah no no está funcionando entonces nada pues tiene 5 threads al inicio ahora tiene 6 porque lo hemos aumentado veis que funciona es decir nos permite hacer una gestión de nuestra aplicación en caliente ya os digo los pools de conexiones algunos permiten tocar el datos del pool en caliente es útil por supuesto casi todos los sistemas de login de Java permiten cambiar el nivel en caliente pero no intentéis hacer cosas muy no no voy a llamar al recolector de basura para optimizar no sé qué cuidadito porque cuando empecéis a hacer esas cosas la aplicación termina cayendo entonces veis que llegó a 10 y volví a 5 pues obviamente con lógica mucho más complicada que esta pues podríais llegar a haceros vuestro propio cliente que sea inteligente y devuelva de un comportamiento a nuestra aplicación en caliente que incluso puede tener datos de un usuario humano que se los va metiendo y demás a vuestro gusto yo os enseño la herramienta y vosotros la usáis como consideréis y bueno para mí que he ido despacio y han sido 24 minutos vejero te lo dije esto es todo bueno no obviamente hemos hablado de que hay seguridad esto no lo pone ahí así libremente al mundo hay seguridad no os lo voy a contar pues sería el manual de nuevo el manual pone como activarla unos ficheros de seguridad y demás si quieres puedes tener SSL y lo que quieras hay otro tipo de conexiones cuando vimos el esquema viste que se puede conectar por web y demás bueno así dice Bracol yo todos los clientes que he visto son por RMI pero ese es otro tema tampoco he usado mucho y tenéis una cosa bastante interesante que son los bins dinámicos de esto no he hecho ejemplo porque el código es muy guarro y la gente se termina perdiendo pero los bins dinámicos si lo llegases a necesitar que ya lo dice la propia documentación no es normal lo que te permiten es poner cosas en runtime hay veces que tú lo que vas a poner no lo conoces a priori nosotros sí porque sabemos que tenemos una aplicación con threads que escrituras sabemos que queremos medir el tamaño del pool de conexiones actual pero hay veces que te vas a conectar a un sistema que te va a devolver datos y esos datos los quieres monitorizar entonces eso los tienes que poner en caliente entonces para eso hay unos bins dinámicos tiene una interfaz tú la implementas y lo que te permite es lo que nosotros hemos hecho a mano te permite definirlo quiero que me pongas esto y esto y esto un nombre y de donde viene el valor y técnicamente ahora sí que es todo es que JTMX no da para mucho más hay una serie de links no os preocupéis la siguiente tiene la transparencia en donde está este incluido la serie de links en donde con ideas anotadas en lo que me va a ser para la charla cosas que tuve que buscar o cosas que me fueron comentando y la maravillosa documentación de Oracle también y después en este tenéis las slides por si las queréis ver que básicamente está en speaker deck y con esto turno de preguntas también podéis usar el link de Bitly CodeMotion2016-slides vale y ahora bueno el turno de preguntas y respuestas solo un comentario más estamos contratando o sea que si tenéis preguntas sobre eso pues también ha quedado todo claro clarita ¿hay algún cliente bueno de JTMX para web? que te exponga JTMX por una interfaz HTML yo no lo he necesitado pero existe Yolokia que te permite hay un puente ahí entre JTMX y HTML es uno de los recomendados y dicen que funciona bien yo nunca lo he hecho después tienes es decir si tu aplicación es Tomcat y tienes SiteProbe la conexión con SiteProbe es web y después tienes versiones gratuitas de New Relic y demás que también son web pero gratuito relativo sí sí yo como no lo he necesitado web pues no te puedo decir pero habrá seguramente como dije hay toneladas de clientes JTMX incluso que te lo devuelven como como HTML como CSV como pues nada a tomarse un café hasta la siguiente charla aplausos 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 aplausos